Este 7 de septiembre ha sido significativo para los salvadoreños debido a la entrada en vigencia del Bitcoin como segunda moneda de curso legal. Desde primeras horas del día, diferentes grupos de la sociedad civil organizada se han manifestado y llegado hasta la Asamblea Legislativa para pedir que esta moneda sea eliminada. Algunos diputados consideran que la llegada de esta criptomoneda daña aún más la democracia. Por supuesto que hay motivos políticos, ¿verdad? A medida que se impulsa esta ley del Bitcoin, muchas organizaciones, tanques de pensamiento internacionales ya no nos consideran democracia y concuerdo. Por eso que este septiembre es un mes tan oscuro, porque al final hemos transitado a hacer un régimen híbrido en camino a convertirnos en un régimen autoritario. Otros aseguran que el Ejecutivo pierde la confianza de los salvadoreños al hacer caso omiso a la solicitud de derogación. Además señalan las primeras fallas de la cartera virtual del gobierno. La gente de alguna forma les acompañó, pero justamente en este programa, en esta ley, en esta iniciativa insignia como lo es el Bitcoin, parece que ha habido un distanciamiento. El pueblo ahora no ha acompañado al presidente. Ya comenzaron a tener algunas fallas, algunas dificultades en el tema de las aplicaciones, ha habido una saturación. Entonces no sabemos cuál va a ser la solución que va a dar el Ejecutivo. Parece ser que todos están en función de poder resolver ya los primeros problemas que han tenido. 400 Bitcoin valorados en más de 21 millones de dólares fueron adquiridos por el salvador para la entrada en vigencia de dicha moneda. Algunos diputados de oposición aseguran que esto afectará de manera significativa al país. Parece que amaneció chiviando con el dinero público. De esta situación que abiertamente golpea la economía porque va a venir a encarecer más los bienes y servicios de la canasta básica. Mientras que otros reiteraron su apoyo y además aseguran que la criptomoneda es el inicio del desarrollo económico para el salvador. En particular muy alegre que hoy entre en vigencia una ley que no soy yo el que lo va a decir. Ahí ustedes lo analizarán en las siguientes semanas que le va a traer a Salvador un valor agregado. Aquí no estamos quitando nada de lo que ya existía, no se está prohibiendo nada de lo que pudiera haberle ayudado al país a progresar. Tiene problemas la aplicación inicialmente como cualquier cosa tecnológica, hay una curva de aprendizaje y va a tener que cumplirse. Por su parte, desde la creación de la ley del Bitcoin, los diputados de oposición intentaron derogarla o reformar presentando diferentes iniciativas. Pero estas no fueron tomadas en cuenta dentro del órgano legislativo. Con imágenes de Henry Santa Cruz, Sugei Flores, TVM El Salvador.